Nuestros periodistas están listos. Mucha atención que hay preocupación del gobierno y de asociaciones médicas por la escasez de medicamentos que se usan para el tratamiento de los pacientes con COVID-19 en las UCI. Azucena Lievano, ¿de qué se trata? Alejandra, la alerta la dio el presidente de la Asociación de Medicina Crítica. Dijo que en este momento hay desabastecimiento de medicamentos de primer orden en las salas UCI para atender a los afectados por el COVID-19. Bogotá, Medellín y Manizales serían las ciudades más afectadas. Hablamos con el doctor José Luis Achini y esto nos dijo. La Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo lanzó la alerta por el desabastecimiento de medicamentos de primera línea para el COVID-19 en las salas de cuidados intensivos en Colombia. Colombia desde el mes de junio ha venido teniendo desabastecimiento en algunos medicamentos. Esto se ha acentuado más para los meses de agosto, septiembre y más en el mes de octubre, ¿no? Donde en los sitios donde hay más número de casos, donde la incidencia del problema es mayor, están teniendo ya muchas limitaciones para lo que pudiéramos denominar los medicamentos de primera línea de acción. Y se han tenido que recurrir a medicamentos alternativos del paciente en el cuidado crítico. Se trata de sedantes analgésicos y relajantes que, según el doctor José Luis Achini, se utilizan en pacientes con ventilación mecánica. Son sedantes tipo benzodiazepinas. Es un grupo farmacológico donde está el midazolam. Es en donde más problemas tenemos junto con un opioide que es el fentanil, que en algún momento pudimos reemplazar por remifentanil, pero también entonces tuvimos desabastecimiento del remifentanil y hemos tenido que recurrir a otros medicamentos analgésicos. La escasez se debe a la alta demanda en Colombia y en el mundo, pero dice además porque se abrieron los quirófanos para diferentes cirugías. Se nos van a venir tiempos muy difíciles. Hay que recordar que Colombia tiene todavía una incidencia de casos de COVID que está en el orden de los 130 por millón de habitantes, que el Atlántico es el que menos tiene en este momento con 50 por millón de habitantes. Pero el Antioquia y Bogotá están todavía por el orden de los 200 por millón de habitantes y esto la John Commission ha establecido que es muy alta tasa de incidencia de casos. ¿Es dedicada a la situación? Tenemos que ser transparentes con el país y la ANSI siempre lo ha sido y ha sido muy claro y las sociedades científicas en general están muy preocupadas. SCAR está muy preocupado. Todos los que utilizamos este tipo de medicamentos estamos muy inquietos con la situación. Estamos buscando soluciones alternativas. Dice que no hay que bajar la guardia porque sería más crítico en la situación, ya que estos medicamentos son esenciales para la atención a pacientes con COVID-19. Y termino con dos datos. Según el doctor Ashín y la industria, el gobierno y las asociaciones médicas hacen todos los esfuerzos para conseguir los medicamentos que, como decimos, son de primera necesidad, que no hay y que además sus costos son altos. Y segundo, de las 11 mil camas UCI en Colombia, el 50% corresponde a afectados por COVID-19 y el otro a patologías como traumas, accidentalidad, violencia y las quirúrgicas programadas, que en este caso piden que se suspendan porque, como en Antioquia, las están ocupando y consumen además medicamentos desabastecidos.